Hola a todos y bienvenidos a una cápsula de salud traídos a ustedes por el centro de Natsol Natural Products Hoy hablaremos del floruro en su pasta dental Así que quédense con nosotros Hola soy el Dr. Saldaña del Centro de Soluciones Naturales de Charlotte y hoy queremos hablar del floruro sobre todo cuando lo usamos en los más pequeños ya que según los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos el 40% de los niños entre 3 y 6 años emplean cantidades potencialmente peligrosas de pasta dental y tanto el CDC como las asociaciones dentales americanas recomiendan que los niños que están entre 3 y 6 años tengan mucho cuidado y los monitoremos para que no estén utilizando cantidades de pasta dental que sean más grandes que un chícharo y si es menor del niño de 3 años que no use una cantidad de pasta en el cepillo de dientes que sea mayor del tamaño de un grano de arroz Posiblemente usted ignore este dato pero las razones son porque cuando estos chicos están usando cantidades excesivas de pasta dental están usando cantidades de floruro excesivo ¿Alguna vez usted se ha tomado el tiempo de leer las etiquetas de las pastas dentales que usted tiene o le compra a los niños? Señores, vienen con una advertencia y es por algo y dice Si usted consume accidentalmente más de lo que usa para cepillarse debe buscar ayuda profesional o comunicarse con un centro de control de envenenamiento de inmediato Esta es una advertencia que se ha puesto obligatoriamente en los productos dentales que contienen un flúoruro ¿Por qué? Porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos lo ha estipulado desde 1997 ¿Pero cuál es el problema? La pasta sabe rica, tiene colores bonitos, es económica, en cualquier tienda se puede comprar ¿A qué se debe tanto escándalo? Bueno, el problema es que el floruro es una sustancia tóxica y no tiene requerimiento biológico conocido y hay centenares de estudios donde se le cuestiona el uso o la eficacia como profiláctico anticariestópico Y quiero que chequen este dato Cuando una persona tiene una carie, señores, significa que tiene una desmineralización ya sea en uno o puede ser varios dientes Ese daño lo hacen los ácidos que se forman durante la fermentación bacteriana de los azúcares que nosotros estamos consumiendo o que estamos mascando Al tener esta desmineralización, la saliva contrarresta ese proceso depositando más minerales en ella Pero desgraciadamente, señores, ese proceso es muy lento y de ahí se le ocurre usar el floruro para así prevenir las caries dentales a través de mejorar esa remineralización ¿Suena bien sí o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que cualquier médico dental te puede decir que realmente los dientes no dependen del floruro para la remineralización Pudieron estar de acuerdo años atrás Pero, señores, la ciencia ha avanzado junto con las investigaciones y han encontrado que la capa protectora del floruro que se forma en los dientes es hasta 100 veces más delgada de lo que se creía Por mucho tiempo se creyó, señores, que era el floruro a quien convertía el mineral principal de esmalte dental llamado hidroxipatita en un material más resistente a las caries que se llama fluoropatita Pero los estudios dicen todo lo contrario Esa capa de fluoropatita formada usando pasta con fluoruro solo tenía un grosor de 6 nanómetros Lo que quiere decir que se necesitarían casi 10.000 capas de este material para cubrir solamente el grosor de una parte de nuestro cabello humano Y de ahí es que surge la duda ¿Será que esas capas tan delgadas realmente podrían tener un efecto protector en el esmalte de nuestros dientes? Bueno, pues mientras se rascan la cabeza tratando de contestar esa pregunta Señores, sigue saliendo estudios donde se están demostrando Que el fluoruro puede causar daño sistémico significativo cuando es consumido Lo cual de ahí es donde empieza a surgir la nueva advertencia de los CDC Previniéndonos de no usar pastas excesivamente Ahora, si usted es de las personas Usted es de las personas que se cepillan los dientes de 2 a 3 veces Porque las hay Eso pudiera dañar el esmalte Y el ponerlo, por ejemplo, a un niño Tanta pasta en cepillo Ellos pudieran consumir demasiado fluoruro Mientras se pasa relleno su diente Esto puede causar fluorosis dental Que se manifiesta con esas manchas Con esas manchas blancas O incluso pudieran hacer que se descoloren su diente Por eso uno puede que se quite los dientes Uno puede quitarse los dientes y ponerse unos nuevos El problema real es que ya se ha descubierto Se ha investigado muchas veces De que el fluoruro es un disruptor endocrino Que no solamente pudiera afectar a nuestros huesos Pero también al cerebro A la glándula del tiroides A la glándula pineal Incluso pudiera alterar la glucosa sanguínea Bueno, para que usted se eduque El fluoruro es una neurotoxina Que ha demostrado disminuir El coeficiente intelectual de los niños Así de problemático puede ser la cosa Bueno, puede que usted ignore este tema Puede que usted diga Solo exageraciones Son, siempre salen unas cosas buenas Unas cosas malas en cuanto a la pasta Puede que en realidad a usted le dé igual Pero para las personas que no les da igual Aquí te voy a traer una opción natural Para que usted, para que sus hijos, los abuelos Incluso las mascotas Puedan usar una pasta dental con beneficios Y no tenga que procesarse por el dolor Hacemos una pausa Y regresamos con la pasta que anda literalmente Señores, mire, de boca en boca Enseguida regresamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí tenían los niños, ¿verdad? Hablando acerca de la pasta dental. Bienvenidos una vez más a nuestro tema el día de hoy. Fluoruro, señores, un disruptor endocrino que lo compramos con el sudor de nuestro trabajo para que pueda hacernos más mal que bien. Y hablamos de que según los centros para el centro y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos, hablan de que el 40% de los niños entre 3 y 6 años de edad utilizan cantidades potencialmente peligrosas de pasta dental. También hemos tocado el tema de que los centros junto a la Asociación Dental de Americana recomienda que los niños de este grupo de edad no estén utilizando una cantidad mayor al tamaño de un chícharo y los menos de 3 años no usen la cantidad mayor tamaño de un grano de arroz. En cuanto a lo que es la pasta, también tocamos el tema de la ineficacia del fluoruro en las protecciones a nuestros dientes y hablamos de que no podemos ir por la vida ignorando la advertencia. Y las pastas, señores, dentales que contienen fluoruro portan una advertencia en su etiqueta que dice si consume accidentalmente más de lo que usa para cepillarse, pues debe buscar ayuda profesional o contactarse con el centro de control de envenenamiento de inmediato. Ahora, surge la pregunta entre padres de familia, si se preocupan por la salud de ellos y su familia, donde las personas se plantean, entonces, ¿qué pasta dental podemos usar? Bueno, aquí yo les voy a dar una opción. Una opción que mi familia adoptó, mi familia, mis amigos, toda nuestra gente cercana ha adoptado porque nosotros utilizamos esta pasta dental, señores, no solo porque es accesible si la comparamos a otras pastas naturales, no solo por lo que en tamaño familiar cuando la comparamos con otras pastas naturales, no solo es eso, no es solamente el precio, no solamente es el tamaño. Lo que me encantó es que esta pasta de dientes que el día de hoy les voy a ofrecer a ustedes a enseñar, a dar a conocer, está hecha de propóleo, extracto de té verde que deja la boca fresca y sobre todo tiene limpia, da un buen sabor. Para los que no conocen los beneficios del propóleo, les voy a dar la explicación. El propóleo es una mezcla resinosa que las abejas recolectan de los brotes de los árboles y estas son las que usan ellas, ¿para qué? Porque tienen propiedades antimicrobianas para proteger la colmena. Esta pasta natural tiene un sabor súper agradable, señores, que te deja un aliento, como les dije, bastante fresco y los beneficios pueden ir más allá de su expectativa. Fíjense, nosotros la usamos para ayudar, primero que todo, a eliminar la placa dental, la ayudamos para eliminar el sarro, nos pudiera también ayudar a prevenir las caries. Ahora, ¿qué hay del mal aliento? Porque muchas de estas pastas, hay que ser sinceros, señores, yo he probado muchas pastas naturales que no te dejan un buen aliento. Pues, ¿qué hay de este mal aliento? Bueno, es una buena herramienta para el mal aliento y para eso se le ha agregado el extracto de té verde, que es un buen ayudante, ¿para qué? Para eliminar ese mal aliento. El té verde contiene catequina, un ingrediente principal que tiene el té y es responsable de mejorar la inmunidad, pero también ayuda a combatir las bacterias. Por eso, le agregaron la sustancia natural antibiótica del extracto de propóleo, que ayuda no solamente a mantener las encías sanas y limpias, pero a la vez que son antiinflamatorias naturales. Y como les dije, te va a refrescar la boca cuando se siente ese aceite de naranja, esa fragancia de cítrico que le pusieron, junto a ese sabor dulzón que te deja por el xilitol, que además de dar buen sabor, nos va a apoyar a la regeneración del esmalte dental. Ahora, te voy a dar un dato importante en cuanto al xilitol. La saliva, cuando se pone en contacto con el xilitol, contiene todos los componentes para poder ayudar a curar cavidades dentales de pequeños tamaños. La saliva, señores, que contiene xilitol, es más alcalina que la saliva que está expuesta a otros productos endulcorantes, como es, por ejemplo, los dulces y sobre todo los dulces artificiales. Así que ahí usted lo tiene. Usted ahora tiene la opción de seguir usando, ya sea la pasta que todo el tiempo ha usado, con fluoruro o cambiar a una de mejor calidad y precio absoluto. Mi recomendación junto a este producto científico de excelencia es que usted se dé un chancecito de ir buscando, señores, el lado natural a la vida. Y lo puede hacer, primero que todo, al ir evitando los azúcares. Evite los alimentos procesados. Con solo eso, usted ya puede ir previniendo esa proliferación de las bacterias que son las causantes de las caries. También yo le recomiendo usar cepillos específicos que en otro programa. En otro programa, pues yo les voy a dar a conocer con unas características fenomenales. Aquí les dejo una fotito para que ustedes lo miren. También es importante, señores, el usar el hilo dental. ¿Por qué? Porque así usted se va a realizar mejor la limpieza. Pero también le recomiendo ir a un dentista. Pero no cualquier dentista. Un dentista biológico. Escuche bien. Biológico. Que no emplee mercurio y que se asegure que sus dientes y sus encías se van a mantener saludables de forma natural. En mi práctica, yo siempre recomiendo, señores, sustancias naturales, como son, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina K2, la coenzima Q10 y sales de tejidos homeopáticos, como es el óxido de sílico. Fluoruro de calcio, que no me lo vayan a confundir con el fluoruro de sodio, que es la que las pastas dentales comunes están usando. Y, sobre todo, el uso de lo que nosotros llamamos el carbonato cálcico, que también tiene el poder de mejorar la salud de nuestros dientes y encías. Bueno, señores, en realidad, viendo los pros y los contras, el fluoruro no proporciona ningún beneficio, señores. Lo que es importante son los riesgos que van mucho más allá de los signos visibles de una fluorosis dental. El daño que se produce en el interior del cuerpo es mucho peor, pero no se ve a simple vista. Así que opte mejor de enseñar a sus hijos, sobre todo, a alimentarse bien y, sobre todo, tener un cuidado bucal adecuado. Y empieza a limitar las exposiciones al fluoruro de toda la fuente, incluyendo a los pastas dentales, los otros productos dentales, agua florada, pesticidas florados y, por lo tanto, alimentos que están contaminados con pesticidas. Están también, incluso, bebidas embotelladas, como los jugos, los tés, los envases de comida rápida, la olla, los sartenes. Todo eso tiene fluoruro. Sal de mesa también, que es fluorada, e incluso también estar usando pollos deshuesados con máquina. Así que ahí les dejo la información. Espero les haya gustado y, sobre todo, asegurarse, ¿verdad?, a conectarse a nuestras páginas sociales. Así estará al tanto de nuestros temas. Bueno, señores, solamente me queda agregarles que tengan todos ustedes un lindo día, ¿verdad? Pero, como siempre, lo decimos, que sea siempre el más, el más, el más, el más natural. ¿Ok? Hasta la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!